El colegio de bachilleres llevó a cabo una plática más, una plática más de consumo de vidas embriagantes, comentárselo después nada más para que quede como antecedente de que sigue el trabajo en los planteles educativos. Pero bueno, ayer también en la tarde y en otro de los programas que tiene la decisión de prevención delictiva de la Secretaría, pues precisamente el contacto con los establecimientos comerciales. Hay que reconocer que hay robos y asaltos violentos, establecimientos comerciales en la ciudad, esto no es un secreto. Y bueno, lo que hace la Secretaría de Seguridad Pública, lo hace también el municipio, pues es establecer cursos de prevención de asaltos a locales comerciales. Ayer en la Cámara de Comercio se llevó a cabo una plática para la sección de abarroteos de la Cámara de Comercio, lo que es un curso de prevención de asaltos que hacer antes, durante y después de un atraco y culmina este tipo de cursos con un simulacro de asalto, donde obviamente el personal que toma estos cursos desconoce que se va a hacer un asalto, se hace el mismo, se hacen detonaciones obviamente de salva, se le gritan a los empleados, se les somete por parte de los delincuentes, se les grita, en fin, es un asalto simulado con el objetivo de que los empleados vean realmente cómo les aprovechó este curso. Al término del simulacro, bueno, se hace una sesión de preguntas y respuestas, se le pregunta al personal que fue víctima de este asalto, si se fijó en el delincuente, si se fijó en el tipo de vestimenta traída, zapatos, tono de voz, estatura, en fin. Y esto, repito, pues para aprovechar, para saber si realmente se aprovechó este curso.